¿Cómo se solicita empleo en un condominio para ocupar el cargo de trabajador residencial? La verdad es que una solicitud como esta jamás nos había llegado. Y fíjense que es algo tan básico, pero no existe ningún procedimiento para decirnos cuál es la vía para ingresar. Yo lo que sí le puedo recomendar a Bárbara, así como cuando buscamos un empleo en una empresa, porque realmente, aunque esto no es una empresa mercantil, es una unidad económica que debe cumplir todos los requisitos que se le solicitan a una empresa para poder ingresar al trabajo. Entonces, si tú tienes la intención de ocupar el cargo o promoverte para el carro, nosotros te recomendamos que realices un pequeño resumen curricular, algo que indique tus datos personales, tus datos de contacto, la experiencia que hayas tenido en cualquier ámbito, porque a veces un trabajador residencial puede haber tenido experiencia en contabilidad, puede haber tenido experiencia a lo mejor en una empresa de servicios, puede haber tenido empresa en una cooperativa, haber trabajado con niños. Cualquier saber que tú puedas tener, en este caso vale la pena que lo indiques y que lo puedas añadir. En segundo lugar, conocer que debes también saber que vas a trabajar para muchos patronos, que vas a trabajar para muchas personas y, en este caso, que vas a trabajar para muchas personas y que no solamente vas a tener un patrono, pero sí debe haber una sola persona con la cual tú puedas relacionar. Fíjate que las solicitudes para ingresar a ser trabajador residencial deben ser aprobadas por la comunidad de copropietarios, o sea, que a lo mejor una sola persona te reciba, pero hay un grupo de personas que te van a evaluar, un grupo de vecinos, propietarios que se encargan de la administración. Entonces, presenta un buen currículo, presenta la experiencia que tengas adicionalmente y entiende la situación de lo que significa ejercer labores en un condominio. Las labores de un condominio son aseo y limpieza, básicamente esas son las dos que tienes. Pero si tú tienes otros saberes adicionales que puedan agregarle valor a tu trabajo, pues hazla saber en esa hoja de trabajo. Averigua cuáles son los beneficios que pueden tener ese empleo. De más está decirte que, de acuerdo a la ley para la dignificación de trabajadores residenciales, los servicios públicos van incluidos junto a la vivienda, en el caso de que el ofrecimiento implique la pernocta en la vivienda y la tenencia de la vivienda. Y de no ser así, entonces, ¿cuáles serán los beneficios? Si hay transporte, hay bono de transporte, alimentación, todo eso que la ley indica como obligatorio, pues vale la pena que tú lo puedas saber. Ojalá que esta oportunidad que tienes de poder servir a una comunidad con lo que sabes, con tus saberes, no sea solamente por la tenencia de la vivienda, porque normalmente cuando eso ocurre así, la persona no se identifica con su trabajo. Tienes el derecho a formar parte de la comunidad, tienes acceso a todos los espacios comunes como lo tiene cualquier propietario, y simplemente lo que hay es que saber un poquito de cómo funciona la propiedad horizontal. Así como si yo voy a buscar un trabajo inventero de cuál es la empresa, de qué carga, qué ha hecho, dónde produce, pues también vale la pena poder conocer quién va a ser, no solamente nuestro empleador, sino quiénes van a ser nuestros vecinos. Porque eso también es muy importante. Yo te deseo, Bárbara, muchísimo, muchísima éxito, muchísima suerte. Si tienes alguna duda respecto a la contratación, los derechos y deberes, pues serían para nosotros un gran gusto poder acompañarte y apoyarte desde acá, desde mi condomín. De esta manera le damos la respuesta a Bárbara Arevalo, quien escribió al Servicio Público de Atención Gratuita de mi condomín.